preparado. Bien, amigos, nueve y cinco de la mañana. Vamos a estar atentos a este pronunciamiento de la Superintendencia Nacional de Bienes del Estado. ¿Qué es lo que dice en relación a esta problemática? Ahora pasamos a contarles, amigos, que un grupo de profesores a nivel nacional no va a poder percibir remuneración en el mes de diciembre. En la siguiente nota de nuestro compañero Aaron Daza, les contamos el porqué de esta decisión. Los maestros cesantes del país y la región corren riesgo de no recibir sus saberes este mes, debido a que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía no habrían cumplido con realizar las transferencias correspondientes. Y miren, los maestros en este mes tienen el riesgo que no van a cobrar sus saberes. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación no ha cumplido con hacer la transferencia correspondiente. Por decirles simplemente una cosa, la UGEL de Paruro tiene un déficit de alrededor de 2 millones de soles. La UGEL de Calca tiene 4 millones de déficit. No se ha pagado a los maestros cesantes y a nosotros, maestros en actividad, seguramente que no nos va a pagar. Ahora, se dice que no hay dinero y pregunto yo, ¿cómo es que si no hay dinero en el Ministerio de Educación, se va a devolver? Solamente se ha gastado el 45%, se va a devolver el 55% del presupuesto con que cuenta Educación. En Cusco. Pero es incompetencia, pues. A nivel de todo el país. Pero no es solamente la incompetencia, es el hecho de que también hay ciertas leales que ponen amables, ¿no? Para que no se pueda gastar. Pero, ¿quién es el perjudicado? A ver, aquí nosotros desde el Colegio de Profesores vamos a levantar nuestra voz de protesta y partimos de lo siguiente. A ver, oiga usted, señor, ¿qué clase de infraestructura tenemos a nivel nacional? ¿Qué clase de infraestructura? Infraestructura que se está cayendo de poquitos a poco, ¿sí? Es más, no hay dinero para pagar los servicios públicos. Agüe, desagüe. ¿Cómo funcionan esas instituciones educativas? El profesor Juan Enrique Cano refirió que un promedio de 24 mil docentes cesados del Cusco se quedarían sin recibir sus saberes justo en fiestas de fin de año. En Cusco somos más de 24 mil maestros. Y a nivel nacional. No, es que aquí no se trata, de repente puede ser quizás otra fecha, ¿no? Que pueda ocurrir esta desazón. Pero estamos hablando de la Navidad un momento en que nosotros estamos comprometidos con nuestra familia. ¿Qué le voy a llevar a mi familia? Oye, ¿saben qué? Disculpen, pero allá los de arriba, los del Poder Ejecutivo, se llenan los bolsillos y se han olvidado de que nosotros necesitamos comer. Eso vamos a decir. Es una pena, por desgracia, no hemos sabido elegir quiénes nos van a representar. Y miren esos zánganos, zánganos que nos están representando, llenándose los bolsillos a costa del hambre y la miseria del pueblo. y creo que es necesario llamar a la conciencia de todos y salir a protestar. La incompetencia no solamente es arriba, también en el gobierno regional, también en el gobierno regional, y si no que nos diga el gobernador, a ver, ¿qué obras de envergadura tiene Cusco? Ninguna. Y también es culpa de nosotros, nosotros los trabajadores, porque no hemos sabido cohesionar. Miren, tenemos dos federaciones de trabajadores, ¿a quién le hace bien eso? ¿A quién le hace bien? Pero, ¿eso es correcto? En este momento de crisis, en este momento de recesión, hay la necesidad de la más amplia unidad, con diferencias, con diferencias de credos y pensamientos, es necesario unirlos. Unirnos para decirles, basta esta podredumbre que nos viene aplastando. La situación resulta paradójica, pues mientras los docentes cesantes se ven ante esta grave situación, los congresistas recibirán este mes más de 40 mil soles. No solamente no he recibido, tampoco voy a recibir mi haber en el presente mes. Quiero dar a conocer que los maestros cesantes a partir del día de hoy deberían estar cobrando esos miserables emolumentos mensuales. Porque son miserables, son de hambre, son de miseria, son de ir a la calle y pedir limosna. De esta forma ¿cuánto están cobrando? El gobierno paga a sus maestros, no solamente a sus maestros. ¿Cuánto están cobrando? ¿Cuánto? Bueno, un maestro un maestro cesante está alrededor de los 500, 500 a 800 soles. Ni el suelo mínimo evitar. Dígame, ¿se puede vivir con eso? No. ¿Se puede vivir, sobrevivir con eso? Es un insulto y mire, estos, perdone la frase, estos miserables del Congreso 43 mil soles y pregunto yo ¿qué ley? ¿Qué labor han hecho en beneficio del pueblo? Ninguna. Oiga, y es más, creo que es necesario que nosotros, nosotros los peruanos bien nacidos, sabiendo que sobre nosotros está una espada de Damocles y que podemos ganarnos 15 años de cárcel por protestar, por decir basta, basta a este saqueo, basta a esta podredumbre en el que está asumido nuestro país, creo que es necesario ya que nosotros salgamos a las calles a protestar. De la mañana, ojalá que esta situación, esta problemática finalmente pueda ser solucionada y no se tenga que recurrir acciones vamos a decir un tanto más radicales como el hecho de que se tenga a los maestros en las calles manifestándose, protestando, porque también representa muchas veces un obstáculo para que se pueda brindar enseñanza a nuestros niños. Estamos a poco de que se concluya esta etapa escolar. Muchos colegios van a poner punto, vamos a decir, final a este 2023, el proceso